La música, las intenciones, los caracteres, la intensidad, la altura del sonido Para que te genere algo El uso inteligente de la música El uso inteligente de los parámetros del sonido Entonces es como, no, 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 es muy flashero Es como pensaron demasiadísimas cosas Hola mis amies, bienvenidos un día más a este canal Y hoy les traigo un video súper especial Porque es un video que yo todavía digo En serio no lo hice Bueno, parece que no lo hice Un video donde aparentemente Dimash no tiene ningún tipo de letra No tiene ni nada, solamente vocaliza Entonces acá vamos a estar viendo esta recomendación ¿Qué pasó? Como ustedes saben yo estoy en Twitch Muy bien A ver, ¿hay alguien nuevo chicos? Estamos empezando a seguir Ay chicos, llegamos a los 500 suscriptores A los 500 seguidores Se ganaron una reacción para acá para el canal de YouTube Así que aquí estamos y aquí lo traemos Y este análisis barra reacción se lo ganó Low Parra Que te mando un beso enorme Y voy a agradecer también a las personas que estuvieron colaborando con el canal Con el botón súper gracias Si todavía no lo hiciste Para colaborar con el canal Apretas ese botón y me ayudas Silvana Bertini Ariel Delgado Desicob Oksuk Kim Bella Y Florencia Velázquez Amicho Tito Gordo Y Cabezón Que están comiendo un asado muy pero muy grande Muchísimas gracias por colaborar con este canal Se valora muchísimo Y toda ayuda siempre es grande Low Parra me dijo que estuvo revisando el canal Me dijo que no había encontrado que yo haya hecho esta canción Así que ustedes saben yo me olvido de todo Así que si ya la hice Para mi va a ser como la primera vez Porque no sé no recuerdo Pero yo calculo que no Porque me acordaría si es una reacción que tal vez Es solamente vocalizada Entonces como que lo recordaría Pero antes esta es una de las primeras veces que está viendo mis videos Te voy a dejar por acá arriba una playlist Para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo Diferentes artistas Hay un montón Hay muchísimos artistas para que vayas a ver ahí Y hay una playlist dedicada a Dimash Esperando todavía la canción en español ¿Cuándo será? Si tienen algún dato me lo dejan en los comentarios Como lo hacen siempre Pero estamos ansiosos por eso Pero lo que te voy a decir ahora Que también estamos haciendo esto mismo En la plataforma Lila Te la voy a dejar por acá al costado Y estamos todos los domingos y todos los miércoles A las 8 de la noche Analizando a cantantes en vivo Increíble, espectacular La pasamos Espectacular Y también te dejo mi Instagram Que ahí estamos haciendo siempre historias Y siempre se enteran de todo antes Recuerden que va a parecer un poco raro por aquí Por tema de copyright Yo hago siempre todo lo posible Para que se vea lo más lindo Pero hay que intentar de que no se bloquee el video Pero abajo en la descripción del video Tienen el link con el video original Para que lo vayan a ver sin mis interrupciones ¿Por qué? Porque acá estamos para hablar Y para interrumpir Esta presentación es del 2020 Así que no tiene tanto tiempo Pero tampoco es la más actual Que tenemos de 11 de marzo del 2020 ¿Sí? Así que bueno mis amis Vamos a tratar de analizar lo que más podamos Obviamente Dimash siempre nos supera la reacción al análisis Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible ¡Listo! Entonces le vamos a pedir al señor director ¡La intro! Eso si ascolta la voce lo escuché Eso si ascolta la voce lo escuché Yo tengo el recuerdo de que esto ya lo escuché O sea el ascolta la voce lo escuché Estuve haciendo este intervalo Que ustedes no lo vieron Pero estuve buscando en los vivos también Y no lo vi nunca esta presentación Así que bueno la vamos a hacer igual Vamos a ver qué pasa O sea esa parte no me sorprende Guau porque ya la escuché Ahora en dónde no sé En la canción Know también O sea la vi Pero busqué y no hice esa canción Así que no sé Ay me gusta mucho como juega con esas notas Es una improvisación No creo que sea una improvisación O sea calculo que sí puede estar abierto un poco como a improvisar Pero para mí tiene una buena estructura Me gusta como juega con el micrófono Me gusta como juega con el micrófono Me gusta como juega con el micrófono Hace flip Otra vez Si Si Ustedes ven por ahí hace este movimiento así Pero es porque realmente necesita Porque en realidad es como El cambio entre las notas es tan rápido Que el cambio muscular es rápido ¿Entendés? Entonces como que inevitablemente a veces vas a tener estos gestos así Yo creo que son bastante naturales Por eso a veces ustedes ven como que hace esto No está bien hacerlo cuando no es necesario O sea cuando el cambio no es tan Drástico En cuanto a velocidad o amplitud del intervalo Siempre lo que más se pueda restringir Esos movimientos que intervienen al cuello Y lo pueden tensionar mejor Me gusta gracia como Súper armado Y después baja Y como Dios mío ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 La banda que tiene atrás es increíble! Lo de él como que hasta ahora no me sorprende tanto Porque la verdad es como que lo hemos escuchado Hacer tantas cosas tan increíbles Que esto que está haciendo tiene un nivel de complejidad Para las cosas que yo lo he escuchado hacer a él como medio hasta ahora Porque lo he escuchado hacer cosas increíbles ¿No quiere decir que lo que está haciendo no es difícil? Por supuesto que sí Más cuando hay tanta notita junta pegada Eso es súper difícil Lo más difícil es eso No hacer el agudo Yo siempre se los digo Y se los voy a volver a decir Y se los diré 500 veces más Lo más difícil es poder cantar toda esa cantidad de notitas bien Pegarle a cada una Y ser prolijo con eso Que hacer un agudo Sabemos que él tiene facilidad para eso Facilidad porque también tuvo trabajo Entrenamiento Y todo lo que ya sabemos Que impecable Eso sí es más difícil Sí No bueno Es muy limpio Es muy limpio Es impecable No 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 ese grave El grave que hizo acá Es lo que más complejidad para mí tuvo hasta el momento Escucha Poder colocar ese grave ahí Amortizó el golpe que iba a dar Para hacer esa nota súper aguda Alejando el micrófono Perfecto La potencia La controló después No 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 No, 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 no. Eso es súper difícil. Y cuando contrasta con esa ascolta la boche. Es un loco Es un loco, un increíble Es increíble Yo siento que nunca había escuchado esto De verdad Hey, su voz habla de bastante fiel También a su voz cantada Eso está buenísimo, habla bien de eso Habla bien eso de él y de su voz cantada Porque es como bastante natural, no es como impostada Y de mentira, o sea como que la haya fabricado O sea, sí, fabricó la resistencia Fabricó poder llegar a un montón de lugares Súper difíciles, pero el sonido Siguió manteniendo su sonido natural Su sonido real, hablado Que eso habla por ahí más de su naturalidad Y su fidelidad A la hora del sonido Me encanta, nunca había escuchado a alguien Esto es mi ignorancia, nunca había escuchado a alguien Antes hacer una canción Simplemente sin letra, esto como que Simplemente, o sea, esto como que realmente Te hace entender lo que es la música de verdad A nivel de a dónde te lleva ¿Entendés? Porque no tiene letra Y te hace sentir cosas Entonces como que ¿Se entiende? ¿Por qué me están pasando cosas y no me estás diciendo nada? No es porque sea él en sí Es cómo está él manipulando La música, las intenciones Los carácteres La intensidad La altura del sonido Para que te genere algo El uso inteligente de la música El uso inteligente de los parámetros del sonido Entonces es como No, 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 muy flasher Es como pensaron demasiadísimas cosas Pero te digo Lo que más me sorprende de él En esta presentación Fue primero Cómo manejar el tema de la musculatura Para hacer un grave Bastante grave Y después hacer un agudo Pero también la otra cosa Es esto de los intervalos Tan pequeños Tan cortitos Y tan rápidos Tan veloces Y poder hacerlo Increíblemente bien ¿Qué es esto? Si tienen algún otro video Que me quieran recomendar Si quieren pasarse por la plataforma Lila ¿Sí? Para que yo haga un video como este Se van para allá Suscríbete si querés más videos de Dimash Ponerle me gusta Activar la campanita Y hacer todo lo que tengas que hacer Para respetar el protocolo de YouTube Y mis amigos Yo les digo Entonces Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí soy un montón Les mando un beso enorme Hago así porque no veo la cámara Porque tengo las dos luces acá Y prácticamente no veo Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!